Sentimiento Juan Cabrilo Sosa, ¿cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame, ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Orozco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué No traje un tormento, fui de aquel desamor Descataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Nafragio en tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, amame ¿Cómo te estoy amando? Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Clara Barrera y Joe Rubio, que amor tan lindo Hoy, te tengo que olvidar porque Todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero, yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta, aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin, tu mundo es una mentira Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Rafael Rangel Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Bien, si crees que el que perdí fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre he sabido Oye bien, no esperes Sé, que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó Por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré, lo prometo por Dios Te olvidaré, adiós falso amor 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 Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento a morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime, ¿por qué me rechazas? Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y yo de un hijo En Marinas Raúl Lozano En Cala Gilberto Jiménez Taborda Igual Carlos Sierra ¡Ay, hombre! Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida, ¿para qué vivir? Ahora sí entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal ¿Qué coincidencia? Cada vez que te llamo Tú no contestas Me dicen que no estás ¿Qué coincidencia? Cada vez que te llamo Tú no contestas Me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, porque me rechazas Sí, porque me rechazas Sí, te he demostrado Que tú eres mi amor Sí, te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte 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 Mira mi amor Yo quiero perderte Mira mi amor Yo quiero perderte Mira mi amor Julio César Galpés La ciudad bonita A veces Pensamos Decidamos A ese ser que quieres, él seguramente te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida al ser que creía Apreciaba ese amor, a esa mujer que le entregaba Sin medidas mi amor y ella me pagaba Con mentiras sabiendo que yo la amaba sin pensar Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo, no te creo No es mentira Y todo ese amor inmenso que te daba No olvidas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad ¡Ey mi alvarado! ¡Cómo te quieren! Manolo, Pellín y Cristi, los hijos de Cuchito Yo pienso, porque tiene que sufrir tanto Aquella persona, que logra que otra, viva su vida feliz Por eso, yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti nunca te daba mala vida Al contrario, fuiste siempre mi consentida Y es por eso que me duele, de verdad Y no quiero más nunca verte en mi vida Solo Dios sabe lo mucho que te quería Pero tú misma acabaste ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo, tú es mentira Y todo ese amor inmenso que te daba Hoy lo olvidas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Ni un loco te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba Y me esperabas tú A donde tú te has ido mi amor Porque te tuve yo que perder Porque hoy quiero enmendar mi error Por Dios prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños de amor Ven, quédate Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Arlito, hilo, hilo, de Turbo San Juan Marela Zairep y Silena Rosana Las consentidas Muy triste Miro como se abrazan A diario Las parejas de amor Recuerdo Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor A donde tú te has ido mi amor Porque te tuve yo que perder Porque hoy quiero enmendar mi error Por Dios prometo no fallarte otra vez A donde yo te he ido a buscar Nadie me da respuesta de ti Así os espero tu regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame 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 Devuélveme la vida, oh mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh por Dios De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Que triste es Vivir tan solo señor Pensé a leer, oh oh No necesito saber por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Manolita Muñoz Linda ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Cómo una mentira acaba este amor? Lo que te hayan dicho No es cierto Lo juro entre Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás, dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Si dices Estel Carrascal ¿Cómo te quiere? Miro tu cara y no te imaginas El motivo, el por qué Tú concentrada sentada en tu silla Cumpliendo un deber Te ves tan bonita Pero no estás enterada Que el brillo, el brillo de tu mirada Me llega el alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre Lo sueles hacer Yo disfruto tanto, cuando veo tu amor Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Pero no aguanto más, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo, pero tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Quisiera ver tu actitud cuando escuches mis palabras de amor Que adivinar lo que piensas de esto y que sea a mi favor Y que estés de acuerdo con lo que yo siento Y no guardar más silencio Y entregarte mis secretos Que de repente me des un beso No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida No, no Porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón Para que veas este hombre orgulloso al contar con tu amor Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Me prometes que no vas a cambiar Por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde para empezar Algo bello entre los dos, tú dirás Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Giovanni y Luis Ernesto Rosso Hermanos que se quieren Cómo no aceptar que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua a una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta creí renacer Al encontrarte a ti Fuiste una visión Y en tu trampa caí Y todo se esfumó Y aún no logro entender Cómo hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío, tan mío Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiereme, quiereme ¿Cómo te estoy queriendo? Amame, amame ¿Cómo te estoy amando? Como te estoy amando Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Orozco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos No puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, 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 hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiéreme, 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 hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quéreme, quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, 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 como te estoy amando Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Clara Barrera y Joe Rubio, que amor tan lindo Hoy te tengo que olvidar porque Todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino que has escogido Has sido el mejor y a toditos tus amigos De mi les hablas mal Pero, yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Me demuestras tantas cosas, pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Te olvidaré, lo prometo ante Dios Te olvidaré, adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo Manrique Edwin Montiel Y Alex Iguarán En Maicao Bien, si crees que el que perdí fui yo Creyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien, yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia, es de rabia y tristeza No, no me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre es sabido Oye, no, no me arrepiento de haberte querido Oye bien, no esperes Sé, que si algún día te encuentro en mi camino Hago algo como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor, no, no me arrepiento de haberte querido Anacondajos Y su amor, no, 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 no termino Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento a morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga que andas ocupada Y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte 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 Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios Y yo lo entiendo En Marinas Raúl Lozano En Cala Y no trates de ofenderte Porque llegué Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida ¿Y si te vas de mi vida? ¿Para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, ¿por qué me rechazas? Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento, lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Ni un loco Te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba Y me esperabas tú A donde tú te has ido A donde tú te has ido mi amor ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error Por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero Por Dios Mis brazos te llaman Otra vez Contigo son mis sueños De amor Ven, quédate Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Escúchame Arlido, hilo De Turbo San Juan Marela Zairep Y Silena Rosana Las consentidas Muy triste Miro como se abrazan A diario Las parejas de amor Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor A donde tú te has ido A donde tú te has ido Mi amor Porque te tuve yo que perder Porque hoy quiero enmendar mi error Por Dios Prometo no fallarte otra vez A donde yo te he ido A donde yo te he ido A buscar Nadie me da respuesta De ti Ancioso Pero tú regresar Vuelve otra vez Vuelve otra vez Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Escúchame Devuélveme la vida Oh, mi amor De tus besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh, por Dios De tus besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Escúchame Donde tú estés